Vamos a hablar acerca de los conocimientos previos para entrar en el tema de ecuaciones trigonométricas. Son dos temas los que vamos a recordar. El primero son las identidades trigonométricas, que les voy a dejar su tablita en un archivo ahí abajito en la plataforma, las cuales nos van a ayudar a reducir la expresión que yo tengo acá a una sola función. Como voy a entrar en el tema de ecuaciones trigonométricas, yo voy a necesitar las funciones seno, coseno y tangente. Por tanto, si es que tengo otras funciones, en este caso cosecante, secante o cotangente, yo necesito transformarlas para dejarla en una sola función, de preferencia seno, puede ser coseno o tangente, para poder hacer el uso de la calculadora. Para recordar un poco, por ejemplo, en esta expresión que está acá, tenemos seno de x más cosecante de x más 3. Lo que yo voy a hacer primero es a transformar esta expresión, utilizando identidades trigonométricas, para dejarla en función sólo del seno. La cosecante, esto va a estar en su tablita de identidades, es igual a 1 sobre seno. Más 3. Y ya tengo mi expresión reducida a una sola función, en este caso el seno. Lo demás ya será la parte matemática, de dejarla expresada de una mejor manera. Mínimo común, seno de x, seno por seno, seno cuadrado de x, seno de x para seno de x, a 1 por 1, 1. Y acá nos quedaría 3 seno de x. Y así está reducida nuestra expresión. El segundo tema vamos a recordar acerca de los ángulos, ¿sí? Con los signos en cada cuadrante. Habíamos visto el método todos sin tacos, en donde me indica que en este cuadrante todas las funciones son positivas, en el segundo el seno es positivo, en el tercero la tangente es positiva, y en el cuarto el coseno es positivo. Y todas las demás funciones serían negativas en sus respectivos cuadrantes. ¿Para qué nos sirve esto? Es para averiguar cuántos ángulos tienen la misma resolución de la función. Por ejemplo, el seno del ángulo de 30 grados es igual a 0,5 o 1 medio. ¿Sí? Vamos a trabajar en este tiempo en la calculadora, lo vamos a dejar en decimales. Tenemos este valor, ¿no? El seno de 30 es 0,5. Pero también conocemos que el seno de 150 también es 0,5. Y esto se debe a que son ángulos notables, es decir, que son ángulos suplementarios, también ángulos complementarios, pero vamos a ver en sí los suplementarios. Vamos a ver acá el ángulo de 30 grados. ¿Sí? Este me dice que el seno del ángulo de 30 vale 0,50. Si yo me voy al otro cuadrante, este ángulo que choca con el eje X, también llamémosle 30, me genera el ángulo real aquí de 150. ¿Por qué? Porque en ángulo llano yo tengo 180 grados. Como ya tengo aquí 30, 180 menos 30, tengo el ángulo de 150. Lo mismo va a pasar abajo. El ángulo que choca con el eje X, les voy a poner 30. El ángulo completo sería 180 más 30, 210. Y el último, que también tiene este ángulo de 30 grados chocando con su eje X, el ángulo más grande será 360 menos 30, es decir, 330. Si nosotros nos vamos a la calculadora y encontramos el seno de estos ángulos, vamos a obtener lo siguiente. El seno de 30 es 0,5. El seno de 150 es 0,5. El seno de 210 es menos 0,5. El seno de 330 también es menos 0,5. Es decir, el valor de la función va a ser siempre el mismo. Lo que cambian son los signos. ¿Cómo? Aplicando el método todos sin tacos. Es decir, en el primer cuadrante es positivo el seno. En el segundo cuadrante, como tengo mi ángulo de 150 aquí, me dice que el seno es positivo. Por eso también me queda 0,5. En el tercer cuadrante, en cambio, la tangente es positiva. Por lo tanto, el seno es negativo. Por eso me sale menos. Y lo mismo pasa en el cuarto cuadrante, que me indica que sólo el coseno es positivo. Es decir, el seno aquí es negativo. Y vamos a obtener estas respuestas. Esto es importante, porque al momento de nosotros realizar las ecuaciones trigonométricas, vamos a poder encontrar más de un ángulo. Me van a salir entre 2, 3, hasta 4 ángulos, dependiendo del ejercicio, para mi variable. Mira, papi.